Música 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 Vamos a ir, la ruta, seguimos con el rock a rock Música 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 Y como podrás seguir Te caminaré en mi vida Y el vasito de la calle Adiós, tienes que avanzar Seguir a ti, a ti, a ti Y esto más si le la luta Y tu luta Y tu luta Y el vasito de la calle Y como podrás seguir El camino a la luta Es fácil llegar Adiós, tienes que avanzar Seguir a ti, a ti Y esto más si le la luta Y como podrás seguir El camino a la luta Es fácil llegar Adiós, tienes que avanzar Y esto más si le la luta Y tu luta Y tu luta Gracias 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 Gracias